Contar con infraestructura de calidad es fundamental para lograr una capital moderna, aseguró el gobernador Manuel Velasco Cuello al anunciar que este año en Tuxtra Gutiérrez se prevé una inversión superior a los 600 millones de pesos para intensificar programas de bacheo, mejora de vialidades y construcción de distribuidores viales. Vamos a trabajar intensamente para recuperar las calles de Tuxtra. Tenemos muchos proyectos de vialidades para Tuxtra Gutiérrez, principalmente en el bacheo, en hacer más calles para que lleguen a sus colonias, pero también en hacer distribuidores viales en las principales avenidas para poder darle modernidad a Tuxtra Gutiérrez, pero sobre todo de poder desahogar el caos vial. Este hecho al encabezar el arranque del programa permanente de bacheo en Tuxtra Gutiérrez. El problema de las calles de Tuxtra Gutiérrez es un problema añejo, que es un gran reto que debemos de enfrentar juntos, un reto que debemos de trabajar en equipo, que debemos de trabajar cada una y cada uno de ustedes, debemos de trabajar intensamente junto con el gobierno del Estado para poderlo atender y resolver. Velasco sostuvo que la sinergia entre la administración capitalina y el gobierno del Estado beneficiará a todos los ciudadanos mejorando el estado de las vialidades que se han deteriorado en los últimos años por falta de mantenimiento adecuado. Esta campaña que se está realizando, como lo dijo el alcalde, como lo dijo el secretario de infraestructura, es una campaña que se va a hacer no solo en las principales avenidas, sino tenemos el objetivo que llegue a su colonia, a su comunidad. Esta campaña es permanente, se va a realizar todos los días, a todas horas vamos a atender el problema del bacheo y les he dado la instrucción al secretario de infraestructura de que a todas horas estén trabajando las máquinas para atender este problema del bacheo. Por su parte, el titular de infraestructura y obra pública, Bayardo Robles Riquet, detalló que esta inversión ocupa cerca de 49 millones de pesos adicionales al bacheo superficial que las máquinas para bacheo Jetpack Charts llevarán a cabo en conjunto con el ayuntamiento. Explicó que en atención a la instrucción precisa del gobernador para responder a las y los tuxtlecos, el gobierno del Estado está invirtiendo más de 169 millones de pesos tan solo en rehabilitación de calles. 10 Noticias Paso Tu 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 Qu Tu 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 Tu